Está Gonzalo Ranner con nosotros de Defensa Civil de la Ciudad. ¿Qué novedades hay? Siguen las tareas de rescate, es un trabajo que hay que hacerlo con mucho cuidado. Está el cuerpo identificado, está asegurado. Y bueno, están trabajando en conjunto tanto la Central de Emergencias, la COEN con bomberos apagadores para que la tarea sea también segura para los que están trabajando. Es una situación bastante riesgosa también trabajar en ese lugar. ¿El cuerpo cómo lo encontraron? Bueno, está obviamente bajo tierra, ya se logró descubrir la mitad y está asegurado por sogas desde la hidrogrúa de la Central de Emergencias y en este momento están Zapadores y personal de Defensa Civil y COEN trabajando dentro de la excavación. ¿Hay respuestas por parte del obrero? No, no, es un cuerpo sin vida ya por el tiempo que pasó. Ya lo pueden confirmar. Sí, sí, las napas están a esa altura y está bajo agua el cuerpo. Así que en minutos se va a resolver la situación. De todas formas hay que tener mucho cuidado por el lugar donde están trabajando los operarios. Podría ser una descripción porque no hemos llegado hasta el lugar. No, es una excavación que tiene aproximadamente más de 5 metros y que está hasta la altura de las napas de agua, por eso hay agua en el fondo y bueno, el cuerpo está debajo de esos niveles, así que se está trabajando con agua hasta las rodillas del personal y en el barro, ¿no? Es una situación bastante compleja. Nos han dicho los propios bomberos que una de las formas que tuvieron para poder encontrar el cuerpo ya sin vida de este obrero es la soga que estaba atada a su cuerpo. Sí, el cabo de vida, ¿no? A eso se ha asegurado la soga de hidrogrúa, se aseguró ese cabo de vida para asegurar la posición y a partir de ahí se trabaja con mucho cuidado, ¿no? Pero el cabo de vida es algo que él ya contaba mientras hacía la obra o fue colocado posteriormente? Sí, de todas formas eso te protege de una caída de altura de este tipo de accidentes, ¿no? Por más que tenga el cabo de vida, al quedar sepultada la víctima no tiene chance de sobrevida, ¿no? Es para trabajo en altura la protección que tenía. ¿Han corrido riesgo los rescatistas? Yo diría que sí, todavía lo están corriendo, por eso se trabaja con mucho cuidado, ¿no? Un perímetro de seguridad y bueno, todos trabajando en conjunto, siempre dirigidos por personal de zapadores que son los expertos en rescate y colaborando el personal de la central de emergencia. ¿Y bombas de extracción de agua también? Hay bombas de extracción de agua, se está trabajando dentro del agua y con mucha precaución.